Esta es la conmovedora historia de Sadrick Mann, el superhéroe mexicano que rescata animales en memoria de su perrito fallecido. Duque era el nombre de aquel fiel compañero, un hermoso husky que en el año 2018 llegó a la vida de Sadrick para enseñarle lo que significa el verdadero amor, la lealtad, y sobre todo apareció como un mensajero que lo motivó a cumplir su misión, la misión de ayudar a los animales. En la mente de Sadrick siempre estuvo presente la idea de crear un proyecto con Duque, en el cual su perrito se convirtiera en un superhéroe para que juntos pudieran ayudar a muchos seres que sufren a diario por la indiferencia humana. Juntos eran invencibles, ayudaban a cualquier ser vivo que lo necesitara, corrían en la playa, jugaban, se acompañaban y se amaban de verdad, hasta que un día, Duque contrajo una infección que lo enfermó gravemente. Los pronósticos para este perrito eran desalentadores, y aún así, Sadrick agotó todas las opciones posibles con tal de salvar a su fiel compañero, pero tristemente su salud empeoraba día con día. Su amor por Duque era tan inmenso, que fue capaz de darse cuenta de que la mejor manera de demostrárselo en ese momento, era dejándolo ir. Antes de despedirlo para siempre, este bondadoso joven quiso hacer algo importante con su perrito. Lo llevó a la playa, que era el lugar favorito de ambos, y con las pocas fuerzas que a Duque le quedaban, corrieron juntos por última vez. Minutos antes de su partida, Sadrick le hizo a Duque la promesa que cambiaría el rumbo de su vida, la promesa de crear algo diferente para que más personas amen a los animales, y fue así como nació un gran superhéroe. Hasta el día de hoy, este joven ha cumplido con su palabra de una manera impecable, pues ha cambiado la vida de muchos animales, ha participado en marchas pacíficas en distintas ciudades, muy pronto inaugurará un refugio animal, tiene su propio cómic en donde fomenta el respeto y la tenencia responsable y ha sensibilizado el corazón de muchas personas en todo el mundo. Definitivamente la misión de Duque fue muy clara, salvar la vida de su dueño, para que él pudiera salvarla de muchos más.